Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy Regina Blue, y el día de hoy toca es la última de todas las renovaciones, la renovación de Lucier. Si, es que como vayan, es la última de todas las renovaciones, es la de Lucier, porque ya acabo de grabarla de alto, o sea que con esto ya terminamos todas las renovaciones. Pero no se preocupan obviamente de seguir escribiendo los pasos de Lucier Pedro, pero las renovaciones de Lucier. Estamos en algunas, por los callejores de Lucier. Oh, entonces ustedes quieren verlo. Perdón esa interrupción, pero como siempre, como siempre he dicho, me interrumpen por cosas estúpidas. Curiosamente, el hogar donde quedó, estaba, son las renovaciones de la renovación. Yo puedo escucharla, puedo escuchar el sonido de mis oídas, el sonido de mi corazón, no puedo escuchar voces. Así que este es el final. Yo caí con la oscuridad. Cuando yo era joven, yo caí en los barrios, ya que toda mi familia, fue a ponerle antenas bandidas. A pesar de la triste vida que tuve, yo me arreglé para ser el jefe de la magia baja. Un día, un misterioso poder mágico, descendió a la ciudad de la aparición de la chica de un vórtice dimensional con un poderoso poder mágico. La chica estaba herida y tenía, tenía orejas, tenían cuernas y orejas de ceremonia. Durante algunos días, yo estuve tratando de sorprendida hasta que era espelta. Cuando era espelta, me dijo que era un día de luz y había perdido la memoria. Quizás era simpatía o simplemente era porque era linda. A pesar de hacer un demoria, yo la cargué, porque estaría muy agritida. Yo sé, que han dado que ella recuperara la memoria que era con ella hace tiempo. No sé, pero al día de hoy, me encontraba que sentía más atraída hacia ella. Sin embargo, los tiempos que no daban mucho, un asesino de las demoria, por alguna razón más fuerte, Pese a oírtar a quéнуться a suerte, pero a pesar de que, a pesar de que ella, en ni... Durante la pelea se veía suerte ya que en algún momento, les iba presenciales a ella, de que apenas una morir para hablar de caerla, ahí fue lo que ya vine en mi mente. Yo estoy muerto, pero es un momento, no, aún no lo estás, eh. Tú estás en mitad de la vida. Esto puede ser temporal o alto para evitar tu vida, pero finalmente recuerdo, mi nombre es Luciel R. Softscreen. Yo originalmente era un demonio o una arca, pero ya no soy más. Directamente, tú creces en una parte de mí. Aunque perdía su vida, se convertiría en mi familia. Yo no tengo acción, pero bueno. Gracias a ella. Ella me contó la historia acerca de su pasado y la que es la cosa, demonios. Como cayó la desesperación fue encerrada en una vida y cómo se liberó de la misma. Así que, en verdad, yo no quiero perder nada que expresarse hoy desde el final. Para los que vienen mi prórroga de lesión, obviamente saben esto, se liberó. Y así es como Luciel se vuelven uno, aunque literalmente Celia había muerto, pero se volvió su familia. Bueno, ahora vamos a ver el nuevo escenario, Celia, porque antes habíamos visto que eran los accededores de los suburbios de caza de Ranauts. Esto explica por qué aparece en Ranauts. O sea, que el Rolls posiblemente aparezca en el último escenario, Elysium. Hmm, interesante, aunque me gustaría saber cuál sería la escena que viene después delicio. Hmm. Habrá que esperar hasta que llegue. Pero aquí, oh my god, ya nomás. Se está cargando, por eso está salvando un poco más la celucia en comparación al red. Vamos a ver, por donde. Tenemos que hacer. Que tipo de escenario nos muestra. Hmm, ahora. Todavía sigue cargando por esa casa, ¿no? Entonces no estoy diciendo nada. Ah, yo sí que tardó mucho. Pero ve. Si, estas las veces tenemos juntos. Si, esta hasta el final, debe ser el destino. Ok. Solamente, te quedo aún más sorpresa. Como está muy congestión al estér, pero obviamente está muy lleno. Y nada más sorprende que se que se... Ando congelando. Y. Y ahora estamos en casa. En la supervivencia de la noche. Mmm, me encanta el aire de este lugar. Diría que ante todas las escenarias. Este se volvería casi mi favorito. Entre todas las prórrogas. Acercate al portal. Pero todavía. Como está muy corto este en el. Pero con mucha gente jugando también. Muy bien. Vaya corta. Y esta que es la última renovación. Es que tengo que mostrar. Y no estoy salvo. Y pues. La suerte no estoy grabando. Suerte no estoy grabando en el juego. Porque si hubiera grabado directamente en el juego. Estaría súper bugueado. Todavía. ¿Ya podría moverme? Vamos a ver. No. Todavía no me puedo mover. Uy, ya me puedo mover. Sí, al fin. Ya me puedo mover. Por aquí, 100. Listo. Pienso que. Que por este camino. ¿Dónde tenemos el fin? Tenemos que. ¿Qué nos pasa? A romper cajas. Uy. Sufren cajas. Dios cajas. Oh, demonios. Pero no tengo. No tengo que ni al. Ni de ese. Aunque lo curioso es que los demonios son de. A ver. De deja. Vamos a ver. ¿Qué nos muestra ahora? Esa símbra. Mmm. Pata. Ya veo. Estás muy desesperada en la dieta. Es patética. Es patética. Este se inventa. Morirán ambos. Cary. No le voy a hacer nada. Porque Cary fue. La que. Le estimo a 100. Dios Cary. Por si acaso Cary. Este es otro de los bosses que me aparece más. Andelante. En el juego. Y créanme. Esa forma es la más sencilla. La más complicada. Sería la número 2. Bueno. Ya con esto. Terminada la última renovación. Qué rápida es. Aunque. Nosotros pudimos ser vencidos con facilidad. Por lo que vean. Ya no podemos hacer en este video más. Bueno. Ya con esto. Como dije. He terminado la renovación. ¿De qué te preocupas? Tú eres mi sirviente. Solo. Solo déjame todo a mí. Y yo lo voy a tratar. Ajá. Bueno. Aquí termina. Como dije. La renovación. Bueno. Tardé un poco. Por el lagazo que hay. Aún así. He cumplido. He subido ya todas las renovaciones. Y no me falta ya ninguna. En particular. Por terminar. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yo he sido Tragén. El Duel. Y me despido.